Acá estamos, eh, hoy Laura Facio. Fuerte el aplauso para Laura Facio. Vení, vení para el selfie que va a faltar el maniquí. Acompañada. Laura Facio no está sola. ¿Qué hace, Gastón? ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es? ¿Cómo se llama? Es la microbiota, señor. Un placer de rurro. ¿Esta es la microbiota? Es la microbiota. ¿Cómo está? Expliquemos un poco de qué se trata. La microbiota representada en este maniquí, pero es la microbiota. No es el nombre. ¿Es el nombre? Está representada en la microbiota. Ah, está representada en la microbiota. ¿Cómo le va? Buenos días. Ella se llama firmicutis. Firmicutis. O bacteriodetes. Pueden ser cualquiera de las dos. El apodo sería... Ahí está, sí, es mi prima. Acá se las presenta. Es grande, Laura. Bueno, ¿qué es la microbiota? Es una de las preguntas que nos hacen. La microbiota son todos los microorganismos, bacterias, esos bichitos, buenos o malos, que viven en nuestros intestinos. Y esta microbiota tiene funciones importantes. Funciones con referencia a la nutrición y a la defensa, a las defensas, nuestra barrera de defensa. Pero estas bacterias que se sientan a la mesa... ¿Se sientan a la mesa? A la mesa, a comer, porque vos le das de comer y ellas te dan beneficios. A pago, ya no. O no, dependiendo de lo que te dé. Depende de lo que comas. Entonces, si vos le das... ¿Qué les gusta a las bacterias? Ella se sienta a la mesa y te pone un cartelito y te dice, ¿cuál es el menú del día de hoy? ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? Miren lo que les gusta a las bacterias. A ver. Las legumbres, las frutas y las verduras. Todo lo que es grano entero les encanta. Y hay cosas que no les gusta tanto. Les encantan los carbohidratos, como a vos y como a mí. Claro. Pero de los buenos carbohidratos. Es lo que tengo para vos, Migri. ¿Qué hice yo, Migri? Entonces, sí, es muy importante que no las tengas en ayuna. En ayuna no. Si vos, por ejemplo, como Russo, te trae algún tipo de alimento con harinas refinadas, esas quedan en ayuna en ese tiempo de comida y entonces al almuerzo les das unos fideos, no le das nada de fibra, a la tarde lo mismo, agarran y se te come la mucosa intestinal, que es donde viven y hay muchos carbohidratos a gusto de ella. Entonces, cada vez la barrera intestinal se va haciendo más deficiente y hay problemas inflamatorios, problemas a nivel del tránsito intestinal, distensión. Y sabes que esta microbiota, esos beneficios que te producen son vitaminas y ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, la vitamina K, la vitamina B. Y los ácidos grasos de cadena corta, que se llama butirato, genera un 10% de la energía que vos precisás para andar por la vida. Si vos no aportás esos buenos tipos de comida, vas a sentirte más cansado y más agotado. Para entender, para entender bien. Así que imagínate que es importantísimo la buena nutrición. ¿Qué cara pone la microbiota cuando le presentamos con reducción? Así es, yo le pongo así. Este plato se ve para el escochito. Antes de que me traigan las caritas, quiero terminar de explicar esto. También la microbiota intestinal tiene la función de que se forme la melatonina y la serotonina, que son dos neurotransmisores, que no se segrean solo ahí, sino también en el cerebro, porque el cerebro y el intestino están hiperconectados a través de un nervio, que es el nervio vago, y entonces se comunican. ¿Sí? A ver si tengo hambre, si no tengo hambre, y las cosas buenas que comes o las cosas malas que comes. Entonces, vamos a tener alimentos que nos van a mejorar todo nuestro sistema de comportamiento. ¿Cómo nos sentimos en el día? Si estamos más ansiosos, si estamos contentos, si no sentimos problemas para dormir. Así que, vamos, empecemos con los alimentos. Le presentamos el plato, los bizcochitos. Gracias. O sea, a ver, y podría haber sido una dieta con excesos de carne, de grasa, de azúcar. Todo lo que se ve apetitoso. Pero, ¿cómo se pueden leer? ¿Qué pasó con esta amiga? ¿Y ustedes qué opinan en sus casas con todo lo que hablamos? ¿Qué carita le ponemos? Esa es triste. Vamos a ver, vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver cómo reacciona. Y, bueno, sí, tenemos una carita. Ay, mirá, pero eso es más de... ¿Qué crees? Pero vas a decir que vos recién decías. Se nos quedó triste. Vómitos, acá decís que, o sea, no las aprovecha, las deja pasar. Esta no las va a aprovechar. No las va a aprovechar. Realmente te va a generar ese extra de energía que vos pensabas tener, no lo vas a tener. O sea, te va a faltar energía y vas a sentirte más ansioso si comes. Y todos sabemos que esto nos genera dependencia y más ansiedad. O sea, vos comes esto y al rato tenés más hambre y ganas de lo mío. O sea, deja pasar esto y se te termina comiendo las... ¿Viste? Gracias. ¿Viste esa voz que te viene de tardecita? Esa voz que vos decís, soy yo. No, es la microbiota que te está diciendo come más de esto. Es la que tengo para vos, Migri. No creo que te sientan mal, Migri. Me crema que te traje a vos el tío ruso porque sé que no te gustó lo otro. Mirá a ver si ponés cara de contenta, microbiotista. A ver, sí, por supuesto. Agregale esto, agregale. Dijimos que todo lo que son las buenas fibras, las carnes blancas especialmente, frutos secos, semillas, bueno, van a tener un excelente, un excelente resultado a nivel de la microbiota. Así que le vamos a poner... Bueno, ahí, realmente la microbiota va a estar súpermente contenta y recuerden que va a estimular todo lo que son las legumbres, frutos rojos, pollo, nueces, avena, semillas de sesamo, chía y palta estimulan la serotonina y la melotonina o la dopamina que colaboran con todo lo que es el sistema de comportamiento, que te sientas bien. La serotonina te hace estar más tranquilo, la dopamina te da esa euforia, esas ganas de estar contento. Viste cuando te enamorás, bueno, ahí ejerce ese neurotransmisor. Los frutos secos, semillas de sésamo, remolacha, por eso la tenemos acá, banana y manzana, la banana es excelente, chocolate negro, más de un 80% de cacao sería la recomendación, el té verde y otras cuestiones que ahora las vamos a dar. Otras cuestiones como por ejemplo esto, ¿qué pasa si escuchamos música y qué pasa si hacemos ejercicio siempre bien guiados? Y eso va a ser excelente y todos sabemos que el deporte, de la música va a activar todo lo que es la dopamina y vamos a estar mucho más felices y con mucho mejor estado de ánimo. Perfecto. O sea que todo pasa por nuestros hábitos alimenticios. Totalmente. Y que esa voz que te viene en la tardecita, como les dije, que querés más cosas dulces, muchas veces viene porque no estuviste haciendo una buena nutrición. Y es engañoso. Estas bacterias, estas bacterias tienen el poder de poder cambiar el comportamiento, o sea de poder conectarse con el cerebro y pedir cosas y que vos te sientas con la necesidad de comer eso dulce. Igual está bueno eso que sí porque siempre lo estamos charlando, que lo dulce te levanta pero enseguida te tira, o sea es engañoso. Levanta, querés más, claro. Te hace un pico de insulina, cae y todavía reservás grasa, esa grasa que no querés tener, esa grasa que va a perjudicar tu salud, que más que todo y más que la imagen, la salud es lo primero. Totalmente, totalmente. Escuchaste, ¿no? Hidratate, toma agua, evita los refrescos y come bien. Genial. Y los espero en las redes. Y bueno, y se viene Halloween. Ah, caramelito. Así que capaz, si me autorizan y pido autorización ya al canal y si me lo pueden comentar, si puedo traer aguada el jueves. Claro, está bien. Pero tengo que pedir autorización porque por la pandemia, sí. Pero para, ¿y con caramelo todo bien? No. En realidad la microbiota va a tener un problema. La microbiota. Pero poquito, tenemos que centrarnos en que los permitidos existen y eso tiene que haber permitido.